...asesinaron a un hombre de 20 años en el Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil. Según su familia, no tenía enemigos, aunque hace varios meses estuvo detenido por un accidente de tránsito que dejó a un fallecido. Pero luego fue declarado inocente. El crimen alteró la tarde del último día del feriado en la cooperativa Carlos Castro II. El caso de Guasmo Sur, a Jordan Jordán lo mataron cuando salía de su casa. Y ya lo estaban esperando y le dieron tres balazos en la cara. Su abuelo no encuentra ninguna explicación, salvo un accidente de tránsito que tuvo hace varios meses y dejó a una persona fallecida. Fue dos meses y ahora ya como arreglaron, salió él. Ahora no tenía ni un mes que ya había salido. Se ha ido a farrear, no sé, y se ha tomado un veneno y se ha matado prácticamente él mismo. Y gracias a Dios, porque arriba hay un Dios, él le hicieron la autosia y se detectó que se ha matado él. Y por eso mi hijo salió libre. Su padre solo quiere que el asesinato no quede impune. Estoy muy apenado porque no es un perro que han matado prácticamente, es un ser humano. En el sector, nadie quiso pronunciarse sobre el sicariato porque tienen miedo y una aspiración. No van a tener miedo, ¿usted cree? La bala ahorita están es gratis ahorita. ¿Qué le pide a la policía? Que vengan a dar vuelta más seguido. Digo yo, pues no mi hijo. Seguridad, pues. Y más control. ¿No salen tranquilos en la calle? Sí, tranquilos, todo el mundo sale tranquilo porque no sabe qué le pueda pasar afuera. Con cámara de Michael Arambulo, informó Jorge Escobar.